Medellín contará con una cartelera de boxeo profesional con peleadores de Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y Colombia. Una de las cartas antioqueñas será Alejandro Múnera, un boxeador profesional que buscará su victoria número 11 en la división Welter. Las artes marciales mixtas abrieron el camino combativo de Alejandro Múnera. Pero siempre tuve más inclinación por el extraiking y el boxeo, que son las artes donde hay un intercambio de golpes. En el año 2016 tomé la decisión de lanzarme al boxeo profesional. Desde ahí, Múnera, quien es alumno de Baby's Antonio Mendoza, doble campeón mundial, se enganchó disciplinadamente y de 12 peleas profesionales solo ha obtenido dos derrotas. ¡Bastaca a Múnera, 10 segundos para terminar el primer asalto de la pelea! ¡A derecha recta de Múnera! ¡Depasito bravo! ¡Qué profundo de Múnera! Ha sido un recorrido bastante difícil, de pronto un poco lento porque he sufrido algunos contratiempos, algunos tropiezos, pero siempre pues muy enfocado. Ahora será uno de los protagonistas de Sueños del Ring, un evento con cartelera internacional que se realizará en plena Ciudad del Río, en el centro occidente de Medellín. Me parece un excelente escenario, de hecho pues yo hace tiempo he venido como haciéndole fuerza a que Medellín se convierta en una plaza del boxeo profesional. Creo que esos son pequeños pasos que vamos dando a ese objetivo. Sueños del Ring tendrá 14 combates profesionales y se realizará el próximo 26 de agosto.